No hay días mejores que los que no se pueden mejorar No hay mañanas tristes rozando tu piel al despertar Ya no llueve en mi conciencia La tuve que dejar secar Para quitar las humedades Me sembraste en medio de mi altar Once años trazando el plano de la felicidad Tres días rezando por días inciertos que vendrán Llagas que casi se curaron Solo duelen si las vas a tocar Se camuflan entre los pecados Que cometimos dejándonos llevar Llevo ya cierta ventaja A los años que me trataron mal Que tratan de mostrar sus guerras Y entre mil corazón de metal Once años trazando el plano de la felicidad Tres días rezando por días inciertos que vendrán ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!